En las últimas horas, mediante actividades de control y patrullaje, la policía de Barranca Bermeja realizó la captura de dos sujetos en casos aislados, quienes al momento de la requisa se les halló en su poder varios gramos de una sustancia similar a la cocaína. La detención de los individuos se presentó en los barrios La Campana y Jerusalén de la Comuna 1 y 3, respectivamente. Tanto los hombres como la sustancia psicoactiva fueron puestos a disposición de la Fiscalía a esperas de que se resuelva su situación judicial. Gracias.